¡Vamos! Pónganse truchas, chavados, porque hay pochos hermosos que nos quieren ver pa' abajo No se olvida que el día cuando que el compasino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon, pues si no les pusieron sabían dónde estaba el clavo Y en la escuela y trasera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Las plebitas me pone contento De la guitarra está realizando El mundo es tío Disfrutarlo Porque por Orlando Ya nos miraron pasar A todos los llanos Por las calles Ya nos miraron pasar El muchacho de cuidado me traerá Carabalas a lo lejos se verán Que el equipo siempre le hizo Me la paso a ver A los de la sensación Que no puede mentar Que el equipo siempre le hizo Que el equipo siempre le hizo Que el equipo siempre le hizo Y si no lo hicieron Que el equipo siempre le hizo Que el equipo siempre le hizo Así fue Ya tiene ni nada Gracias pude Que me cantó El Estado de Cinelloa Coñe la mafia con toda Ahí se pegó Me empezó a cambiar la sien Se liberó el amor Los de mi carnal salió del federal Organizamos juntos la estrategia y solo se fue a dar Por el mago y otro tengo son perdidos Para el mago y otro tengo la tierra Para el mago y otro tengo la paz Toque de la Cairo que de penos que sema Cerito de los lados no olvidar De arriba está su humilde Que me aman el monstruo en desconocer Me gusta jugar para relatar Un churro de mota con algo de más Ahí en California siempre me verán al tío Al dejar el cuerno y un nueve milenio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no